Otro clásico más, un clásico añejo con muchísima historia para muchos a la baja porque Guadalajara y Atlas no han peleado arriba como lo han hecho Monterrey y Tigres o lo ha hecho Cruz Azul o lo ha hecho América, pero es un partido siempre atractivo y en donde Guadalajara generalmente hay muchísima expectativa de lo que pueda pasar que por cierto podría tener la ausencia del tiba Sepúlveda. Jesús, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Sería Briseño el hombre que estaría en la defensa? ¿Y cómo se está viviendo el clásico tapatío? Abrazo. Saludos Ángel, buena tarde aquí desde Guadalajara con unas chivas que tienen en duda al tiba Sepúlveda, este defensa central canterano que se ha ganado su lugar poco a poco en el equipo tapatío y que una molesta en el tobillo lo tiene entre algodones para el clásico del próximo sábado contra el Atlas. En caso de no estar en condiciones de participar será Antonio el Pollo Briseño el que tome su sitio en la saga central acompañando a Irán Mier. Por otra parte, chivas llega con mucha menos presión a este partido después de las últimas dos victorias que lo acomodaron en zona de liguilla pero sí con el compromiso de buscar un nuevo triunfo que le permite escalar posiciones y afianzarse justamente entre los mejores ocho porque actualmente son el octavo lugar de la clasificación general. En el tema de la seguridad serán más de 1.700 elementos los encargados de resguardar este clásico tapatío previo al juego durante el juego y posterior al mismo con la intención de que sea saldo blanco el que se dé en el estadio Jalisco. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso contigo al estudio. Saludos. Gracias, Jesús. Bueno, parte de la competencia que se ha generado en Guadalajara no pasará nada si está el tiba Sepúlveda o no. Es un buen futbolista pero tiene con quien suplirle. Ahí está Briseño. A ver, Chilis, arranco contigo. ¿Debe ser sencilla la victoria para Chivas en este clásico o no? No, no me guste porque mis compadres, los reporteros lo hacen muy bien. Y está cañón lo que tienen que hacer de cola para que les den una entrevista. Bueno, si no tiene presión Chivas, si cree que no tiene presión Chivas, que se pasen por una gasolina y que se los metan por las orejas la cosa para inflar llantas. Este partido sale sin presión y lo pierdes. Tienes que tener presión. Como del lugar tienes que tener. Bueno, todos. Este, más presión. O sea, si tu llanta está a 28, esta la tienes que tener a 36, claro. Ahora, eh... La presión a tope tienes que salir en tus juegos. Ahora que hablabas de llantas, pues tiene más llantas Guadalajara, tiene más motor Guadalajara, tiene más pilotos Guadalajara en el tema de la janta. Pero en un sedán, pero en un sedán también, también llego yo a la frontera, ¿eh? Sí. En un sedán también llego a la frontera. Pero mira lo que tiene Guadalajara, lo que gastó y lo que gastó el Atlas. Es otra vez. Al Chelis lo ponen de malas con eso. Otra vez con el gas. No cuenta eso, Paco. Al Chelis lo ponen de malas con eso. Esa lista de la izquierda. Cualquier equipo no paga ni 15 millones por ello. Está bien, eso lo entendemos. Pero a ver, Chelis, tú como entrenador. Ya no la pongan. Y Paco como directivo. Ya no la pongan. Y Paco como exjugador. Lo que hubieras deseado porque equipos que hayas dirigido hubieran gastado si hubieran contratado esto, entonces sí es importante. Si mi dueño se va a gastar esto más que la práctica. En lo que sea, en lo que sea. Bueno, aquí son puros mis franquicias. Mis franquicias son puros mis franquicias. Mis franquicias se han seguido a 20 millones. Se van a gastar 40. Pero no te hubieran encantado que llevaran esos futbolistas. O a ti cuando estuviste que los llevaran. No me digan que no. Mira, cuenta. Yo quiero decirte lo que es este partido. Me tocó vivirlo en el Estadio Jalisco el día que se despidió Rafa Márquez. Estadio Jalisco lleno, espectacular. La mayoría aficionados del Atlas. Y atrás de... No hay un palco tal cual. Nosotros estuvimos prácticamente ahí junto al palco donde sale la gente de prensa, digamos. Y atrás de nosotros estaban varios seguidores del Atlas. Yo te hablo del cuerpo técnico. Algunos del cuerpo técnico estábamos gente de la directiva. Estaba yo. Los 90 minutos. Cantando, diciéndonos de cosas, motivando al Atlas. Te tienes que aguantar. Bueno, fue una noche o fueron dos horas, hora y media. Lo que me dice la gente en Jalisco, en Guadalajara particularmente, que este partido tú lo pierdes y el resto del año te van a estar fastidiando y te lo van a estar restregando en tu cara. Entonces, sí tiene un plus. Sí tiene un plus. Lo tienen que entender. Lo que decía el Chelis de que si no está motivado, presionado, nervioso, como lo quieras ver tu jugador, sí te va a rendir menos. Y tú como técnico tienes que ver eso. O tu cuerpo técnico. Oye, este no anda, ojo. Este no anda. Y señores, a ver, tú te empiezas a dar cuenta. Hay algún tema que te das cuenta que no están motivados o no están concentrados o no están metidos. Y ahí tienes que meterlos. Porque si es un partido que quizás se puede resolver los primeros cinco minutos. Lo tiene que ganar. Está más obligado Guadalajara. Para cerrar. Lo tiene que ganar Chivas. Hoy el Atlas, hoy cumple un mes sin meter gol. No gana desde el 31 de enero. Desde que llegó Rafa Puente, cuatro juegos jugados, cuatro perdidos, ocho goles recibidos y solo uno anotado hace un mes. Tiene que ganar Chivas. Aunque sea un clásico y se empareje la cosa, tiene que ganar el Guadalajara. Yo entiendo, yo entiendo, pero eso es... Yo entiendo, ¿no? Y así tendría que ser en teoría. Pero el tema de que es un clásico, si es un partido distinto. En el caso de Chivas, no te puedes relajar. No puedes pensar que ya lo tienes ganado. No puedes porque lo pierdes. Pero el futbolista de Guadalajara debe de entender que debe de darle satisfacción a su gente. No, no, está bien. Bueno, en el caso de Atlas, más que pensar en ganar, más que pensar en sacar un punto, ¿sabes cuál debe ser la motivación del jugador? Sobre todo el portero, la línea defensiva. El cero atrás. ¿Hace cuánto tiempo que Atlas no tiene un partido con cero atrás? También eso ha sido complicado para el equipo de Rafael Puente del Río. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!